va entonces y si nos invita a pasar dentro de su casa para conocer todo su adentro impecable voy a entonces welcome to my house bueno qué rico huele qué olor viste lo que te parece más chiquilín ve lo que te perdiste verdad ahora sí que era una oportunidad más con el sapo pintada la casa por dentro algún día este no es gris este no es gris este no es gris se parece pero no es gris este color viene siendo como como entreazul no sé pero no es gris quién anda quién anda quién anda quién anda como un gris para comparar el gris este gris este gris como hacer lo mismo mirarlo como va a ser viene siendo casi como la camisa de armando pero un tono más claro como ese gris ese gris oscuro gris piedra gris piedra como sabe chiquilín vaya entonces ha dado un gran giro esta casa cuando vinimos la última vez a grabar series está bastante diferente el aire está aquí adentro está en tu cuarto y porque cuando abren la puerta llega hasta acá así porque se sentía fresco cuando cuando entramos más fresco que afuera está pero si está chula esta casa este sapo y quien te dio la idea de esa luz celeste quien te dio la idea de esa luz celeste la madrina la madrina también y hasta en el mueble ah pero es de Armando le puso el mueble ajá pues sí pero con la cerámica resalta ajá resalta con la cerámica pues hasta teatro en casa aquí se echan las películas ustedes me van ¿vamos a ver una película algún día? ¿un día? sí ¿cuántas chicas tienen? ajá falta una agregue que tienen en la casa de ellas televisión veatro en casa y que me rápido oiga las solitas como cuatro viven ahí a la comida y quién salió ni campas la verdad o nada cierto ¿qué? ¿sí de qué? ni entró ni entró ni salió ni salió es que yo estaba en el cuarto solo son excusas no salió no salió ajá sapo ¿qué más podemos ver aquí? ah mi cuarto su cuarto sí el baño ah el baño el baño primero su cuarto su cuarto sería el último ay no y esas llaves de que serán cuartos mire y bien ordenados ah ahí arriba uno, dos, tres eso que vale en vez de pintado mejor así moldeado con madera yo quiero eso algún día en mi casa aunque esto no es madera esto es ajá pero es pero no es madera 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 pero mi tío la procesada pero ajá la pinta ajá pero es que ya la venden las partes estas ya la venden así vaya entonces el lugar de pintura es así pero si lo quieren mejor y más elegante es con madera así como esa puerta así como esa moldura bueno lo que usted dijo con el otro material ¿cuál? yo quiero eso en mi casa con la roca no pero ese es para el techo ya con la roca eso es para con madera con esto sí con madera queda chulada la casa es más tienda más que es lisa así pero sale caro eso sí te lo digo ajá sapo chon 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 hola qué grande huela hasta zapatero le cabe aquí bqueño mejor que su baño mire caja si definitivamente más grande mejor que su baño ya y más oloroso y más oloroso si porque yo lo dejo bien gediwondo huela sapo qué gran bañón hasta closer tiene que montón de zapatos más madera mire como ha cambiado sapo Está bonito Corecito está soltero Pero ni por esto Antes yo le gustaba Antes Antes te gustaba la chicle Más todavía La chicle Tu efecto Son las mascarillas No, pero la que a vos te gusta ponerte siempre Este sapo va a que la chicle te siga gustando Por rato cuando se viste Cuando anda bien Porque hoy llegó para allá y le dice Es que si su bonita chicle Sí Corecito Está diciendo mandilón Dice que es detrás de cámara No, fuera de cámara y en cámara siempre me ha dicho Que bonita No, fuera de cámara me dice Corecito ¿Qué mando más demostrado de un sapo? Es cuarta de la mamá Sí, vamos a ver su mamá Pasemos en el medio Y después el suyo Es el primero Ajá ¿Cuál? 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 Ah, es que cabal así era el sapo Cuando le digo yo Vaya, dice que no era gordito Mira, ahí están los grandes cachetes Que manejaba Y ese sapo Y la diferencia Ajá ¿Sapo? No tenés una foto cuando tenías como 14 años 14 14, 15 Por ahí ¿Dónde? Tal vez en la computadora Pero aquí tiene el marco Vaya, este Qué bonito Niñas, niñas, niñas Espérense No se hagan abusivas Está armada Está armada Quietas, Nerones, quietas Me siento muy avergonzada Sí, lo siento por darme Creo que en la computadora Tengo que dar la foto Ajá Ok Julio ¿Estás metido? ¿Quién la viste? Es la tradición de la cama Uno quisiera botar Ah, vaya Eso le digo yo ¿Qué dice? Dice que no estaba cachetón gordo Mírenla Esta fue la foto Ahí todavía no te habían abonado No Ahí no te habían Vaya, para que vea que sí estaba gordito el camaradita Así estaba cuando se lo recibió Sí, algo así estaba Ya me acuerdo cuando pasaba Si es que era gordito Qué humilde eras Lo soy No, era No, era No, era No, era No, era Era Sí, ha sido siempre, sapo Sí, ni modo, vio Ah, no, es esto Pero ahora está bien Lo siento Es que cabal Yo me acuerdo Que estaba gordo El camarada Y dice que no Y el pelo Le cortaba Cabal ¿Cuánto tiene aquí? Catorce Como quince años Quince Sí, quince años Todo raro Vaya Ya no Ya no Es sapo De verdad Y el apodo de sapo ¿De dónde viene? Así como cuando estaba Viene de mi abuelo Ah Ah, ok Y los hijos también Es todos los que llaman Agua De mi tierra Entonces Ahí viene la podo Ah, yo pensé Que por qué tenías La cara de sapo Ah, sí Ah, por cortito Sí, porque Ah, porque en la foto Sí, mira como Esa foto de ahí También se parece Puro sapito Sí, también Ahí parece Puro sapo Puro renato Puro renato Entonces Voy a venir De generación a generación Tienen la cara de sapo Vale, entonces sapito ¿Qué más nos va a mostrar? Ah, aquí No importa Ok Compre Ah, pero es que Sí, se ve bien Este sí es madera Este lado Este sí es madera Pero este sí es de la Este también es de la Qué huele Qué buenito Qué bonito Es buena Qué lindo Buenito Porque huele bien Bueno, hija Huele bien rico Igual cielo falso Es cielo falso Pero está la roca Sí, pues Qué bonito Está aquí Nada que ver Con Dónde vivían Y dormían antes La Jenny Conoce bien Esta casa Desde el principio ¿Dónde está A la verdad Está Bueno, recuerdos Y malo también Bueno, pero aquí te daban Malo porque también Aquí te la ponían Este cuarto Era de nosotros Y el otro Era de La asustan por A la pobre señora Es que el diseño De la casa Que se mantuvo Prócticamente La refleja Que tenemos Espera Es No Por aquí Ah, ya ando yo Este era yo Adolescente Así era Así era La casita Sí, cabal Nada que ver La casa Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no El cuarto El cuarto El cuarto Mira 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 La entrada Y todo Sí, ya estuvo Ya la bajaron No, no 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 Mira Vamos 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 Qué lindo Mañana Mira la casita Mañana si Ahí no está la puerta de madera No está el sapo Esta es la que ya no sirve ¿Hace cuánto tiempo se la reunió? Quizás hace como Tres años Va a ir a mi cuarto Ahí hay donde dormía Una cama de junco Ah pero no hay luz Ni luz había Ahí había abierto la ventana Sobre la ventana es mír Como cuando la boca La mona No había división Un solo cajón era Solo cortinas habían tapado Aquí el puerto de Romulo Era mi cama El diseño de la casa se mantuvo Sí, lo mismo Solo se anchó un poquito más los cuartos Ahí donde dormía mi mamá Ah, yo tres cuartitos de mi amor Pero aquí estaba la división Pero que había una cama Ajá Y cortinas No, es prácticamente todo 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 Y ahí dormía esto Sí, ahí dormía Uy, la cama es mi mamá Es mi cama Ya vimos el cuarto de distancia En este cuarto que la distancia vivía Dormía ¿Viste al río? Sí Sí, está bien Sí No, yo no paraba ahí Paraba No Bueno Ese ya es el baño que teníamos Ah, ese es el baño Antes ya Ah, ese es el baño ¿Qué hicieron? ¿Qué tono? ¿Qué tono? Ese era el baño ¿Se hizo bañado? ¿Se hizo bañado? Tiene calor 13 paquitos Nada, pero mira Sí, prácticamente Nada que vea Bueno, creo que vamos a despedir este video Que cambio Ya, ya, ya Ya se despide el video La diferencia, sí